Música Ya llevamos más de 5.000 personas que hoy caminaremos de manera solidaria y se van a conseguir recaudar más de 20.000 euros que vamos a dedicar a esos vecinos de Mila de Cans que más lo necesita y que en algún momento también podríamos ser alguno de nosotros. Fem 10 años ya que es fa esta caminada solidaria, la cual en los fondos en los últimos años se n'ha dedicado al punto solidario y, por tanto, de dar suporte a las familias que lo están pasando malamente en la crisis. Siempre ha sido un éxito público, cada año ha ido incrementando la gente y yo creo que es un esdevenimiento ciudadano ya de todo Mila de Cans, donde participan muchísimas personas. Música Queremos ayudar a la gente que lo necesite y llevamos ya 8 o 9 años. Todos estos tipos de vehículos y actos públicos, pues, me parece muy bien todo lo que sea para poder ayudar a la gente. La camiseta vale 3 o 4 euros, no es nada y se colabora. Nosaltres hem col·laborat aquest any amb la venda de samarretes. Hem estat durant un mes, de 5 a 6 de la tarda i de 9 a 10 del matí unes altres mames, doncs venen, no sé, hem venut unes 3.000, 4.000 aquí al col·le i és una forma de col·laborar. Sí, 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 és una experiència molt enriquidora i una forma de col·laborar. Música Música